Con una frase no se gana un pueblo, ni con un disfrazarse de cuerdas. A un pueblo hay que ganarlo con respeto, un pueblo es algo más que una maleta. Perdida en la estación del tiempo y esperando sin dueño a que amanezca. Con una frase no se gana un pueblo, ni con una palmada en su paisaje, ni con un aprenderte su lenguaje, ni con una canción que impregne el odio, y que llene tu negocio, y que llene tu negocio. Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es, abrir una ventana en la mañana y respirar. La sonrisa del aire en cada esquina y trabajar, y trabajar, poniendo vida a vida, un ladrillo en la esperanza, mirando al frente y sin volver la espalda. Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es, abrir una ventana en la mañana y respirar. La sonrisa del aire en cada esquina y trabajar, y trabajar, poniendo vida a vida, un ladrillo en la esperanza, mirando al frente y sin volver la espalda. Con una frase no se gana un pueblo, ni con un disfrazarse de poeta. A un pueblo hay que ganarlo frente a frente, respetando las ganas de su tierra. Que los retoños medren al cobijo del sol, esperando sin miedo a que amanezca. Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es, abrir una ventana en la mañana y respirar. La sonrisa del aire en cada esquina y trabajar, y trabajar, poniendo vida a vida, un ladrillo en la esperanza, mirando al frente y sin volver la espalda. Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es, abrir una ventana en la mañana y respirar. La sonrisa del aire en cada esquina y trabajar, y trabajar, y trabajar, poniendo vida a vida, un ladrillo en la esperanza, mirando al frente y sin volver la espalda. Un pueblo es, 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 abrir una ventana en la mañana y respirar. La sonrisa del aire en cada esquina y trabajar, y trabajar, y trabajar, poniendo vida a vida, un ladrillo en la esperanza, mirando al frente y sin volver la espalda. Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es, abrir una ventana en la mañana y respirar. Un pueblo es, 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 un